Hola a todos y a todas. Continuamos en esta lección viendo el uso y manejo de las herramientas básicas de Audacity. Abordaremos el uso de la herramienta envolvente, dibujo, ampliación, cambio de tempo y multiherramienta, todas ellas en la barra de herramientas básicas, así como las opciones de ajustar selección dentro de la barra de edición. Comenzamos pues. La primera herramienta que vamos a ver es la herramienta de envolvente. La función de esta herramienta es cambiar gradualmente el nivel de intensidad sonora entre determinados puntos de control que indiquemos en la pista. Podemos definir tantos puntos de control como deseemos dentro de cada pista. La herramienta envolvente ha de utilizarse solamente para modificar la intensidad entre determinados puntos, puesto que modifica la forma de las ondas sonoras. Si por el contrario lo que queremos es ampliar o reducir el volumen general de la pista, para ello debemos utilizar el control de ganancia de la pista, que nos permitirá regular la intensidad sonora de toda la pista sin alterar la forma de sus ondas sonoras. Es decir, si no queremos alterar las ondas utilizaremos este control de ganancia y si queremos alterar las ondas sonoras es cuando utilizaremos nuestra herramienta de envolvente. Tan pronto seleccionemos la herramienta de envolvente veremos que cambia el fondo de nuestra pista de audio, apareciendo una línea azul en los bordes superior e inferior y dos zonas sombreadas, una en gris oscuro y otra en gris claro. La línea azul delimita la amplitud máxima que podremos otorgar a las ondas sonoras del archivo. La amplitud de las ondas sonoras siempre va a ser proporcional a la intensidad del volumen, es decir, cuanto más amplias sean las ondas, más volumen tendremos y cuanto más pequeñitas sean las ondas, más bajo será el volumen resultante. Una vez sabiendo esto el funcionamiento de la herramienta es bastante sencillo. Por lo general simplemente tenemos que pinchar sobre un punto donde queremos iniciar nuestra edición, por ejemplo aquí y un punto donde queremos finalizar nuestra edición, por ejemplo aquí. Después iremos añadiendo por el medio tantos puntos de control como cambios de intensidad sean necesarios. Por ejemplo, queremos disminuir el volumen de toda esta sección y vamos a poner aquí un punto hacia abajo, otro hacia abajo, otro hacia abajo, otro hacia abajo, otro hacia abajo y aquí haremos que se recupere. Obsérvese que cada punto de control tiene cuatro delimitadores verticales representados con círculos. Un círculo, dos círculos, tres círculos y cuatro círculos. Los dos delimitadores de los extremos, es decir, este y este, nos permitirán definir la amplitud máxima de las ondas sonoras sin que excedan la amplitud máxima que tiene nuestra pista. Es decir, por ejemplo, si pincho en estos dos delimitadores puedo estirarlo o reducirlo sin sobrepasar nunca el límite de nuestra pista porque llegará a este punto y no nos dejará continuar estirando hacia arriba. Sin embargo, si lo que estiramos son los puntos intermedios, voy a coger este por ejemplo, si que podemos pasarnos del límite de amplitud que nos permite nuestra pista. Entonces, en caso de que subamos demasiado y sobrepasemos dicho límite, veremos que la línea azul pasará de ser continua a discontinua. Esto quiere decir que estamos excediendo el límite máximo de amplitud de nuestra pista y es posible, dependiendo del nivel de volumen que tenga nuestra pista, que el volumen resultante quede con un poco de distorsión. Otra forma que tenemos de calcular mejor, digamos que la intensidad sonora con la que estemos jugando, es cambiar la escala. En este caso, la escala que estamos viendo es la escala de forma de onda, pero podemos ver la escala de forma de onda representada en decibelios. Entonces, con esta escala vamos a poder ver cuántos decibelios va a tener cada uno de los puntos que nosotros vayamos editando y modificando. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a bajar esto hasta aquí. Vamos a ir haciendo una especie de crescendo para, llegados a este punto, que vuelva nuevamente el audio a su nivel normal. Entonces, si ponemos el cursor y reproducimos, veremos el resultado. Vemos que baja y vuelve a subir. El resultado queda un poco exagerado, pero bueno, como lo estamos haciendo simplemente de prueba, pues es para que veáis que se puede llegar incluso a atenuar de todo el sonido.